Bienvenidos a Construyendo el Nuevo El Salvador, queremos mostrarle una serie de lugares que han sido y están siendo polos de desarrollo para nuestras ciudades y tratar de entender un poco su historia, la cual es muy escasa en muchas ocasiones, así como su impacto en nuestra sociedad actual. La avenida Jerusalén, así como la conocemos actualmente, fue una vía que surgió a finales de los años 80, buscando conectar la colonia Escalón con la Panamericana, sin tener que bajar hasta la Plaza El Salvador del Mundo. Como todos sabemos, toda nueva carretera atraerá desarrollo a sus alrededores, como históricamente ha pasado a través de los años. En este caso, esta obra atravesaba una importante finca de café llamada El Espino, la cual era en ese momento una amplia área boscosa, contenía una gran diversidad biológica como hidrológica, ya que era una área de recolección para los mantos acuíferos que en aquel entonces se producían. También era un área que acogía y permitía la reproducción de decenas de especies de aves, tanto de paso como locales. La porción de tierra de la finca El Espino, antes se le conocía como tierra ejidal. Tierra de uso público. Estas extensiones de tierra pertenecían a comunidades indígenas, cuando se declaró la independencia en el año 1821. Se respetaron esas tierras, pero luego, cuando el país fue incursionando en el mundo del cultivo del café, hubieron reformas en la manera de usar la tenencia de la tierra, y fue ahí donde se comenzó a utilizar estas tierras para el cultivo del café. Esto se logró con una reforma liberal, ya que en esta época muchas personas no tenían escrituras públicas, que les hacían respaldar la tenencia de un terreno. Esto se dio en la época que gobernaba Francisco Dueñas, el cual se aprovechó de su investidura presidencial para aprovecharse de muchas tierras que pertenecían a los ejidos. Pero fue en la época del general Gerardo Barrios, que la familia Dueñas se apropió de la finca El Espino, quien fue uno de los precursores del café. El desarrollo urbano acá excedió lo que se esperaba, pero gracias a que estos eran terrenos privados y seguramente con ayuda de los ministerios y alcaldías, la finca El Espino se partió en dos partes. Un área llamada el Parque de los Pericos para toda la población, y el otro lado llamado Casco, en donde aprovechando la gran biodiversidad y el clima fresco, se permitió urbanizar para un sector totalmente exclusivo, la mitad este de esta gran finca, mientras que en la otra mitad, donde también habitaba una comunidad descendiente de los que cortaban café en esta área durante el auge del café en El Salvador, el cual fue a principios y mediados del siglo XX. Se construyera un parque ecológico público, el cual respetaría tanto la flora como fauna de este lugar. La iniciativa del parque fue bien acogida por la población, mientras la deforestación del área este del parque se hizo a puerta cerrada, para un sector muy exclusivo de la población. Es una lástima como el progreso mismo, que está demasiado centralizado en la capital de San Salvador, haga esto con áreas tan ricas en recursos, que son para todos los ciudadanos. Es por este crecimiento descontrolado sobre áreas boscosas que cada día más se crean más inundaciones, debido a que el suelo no es capaz de absorber las lluvias que cada día son más extremas. En El Salvador, así como se piensa en progreso, se debe pensar en sostenibilidad para que las generaciones del futuro no se vayan a ver afectadas por las decisiones de hoy. El desarrollo de ciudades en áreas boscosas también conlleva ciertos costos. La deforestación descontrolada puede tener un impacto negativo en el medio ambiente. La tal excesiva de árboles puede llevar a la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo y la degradación de los ecosistemas, además. La urbanización a menudo implica la destrucción de hábitats naturales, lo que puede amenazar a las especies animales y vegetales que dependen de los bosques para sobrevivir. Es importante encontrar un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación de los bosques. En la actualidad, muchas ciudades están adoptando enfoques sostenibles para minimizar los impactos negativos. Se promueve la reforestación y la protección de los bosques existentes al tiempo que se implementan prácticas de construcción más ecológicas. Si una ciudad busca desarrollarse plenamente y ser sostenible al mismo tiempo, aquí hay unos consejos. El primero, la planificación urbana inteligente. La planificación cuidadosa es esencial para un desarrollo sostenible. Promueve un enfoque integrado que considera la eficiencia energética, la gestión de residuos, la conservación del agua, la movilidad sostenible y el uso racional del suelo. Fomenta la creación de espacios verdes, la preservación de áreas naturales y el diseño de vecindarios accesibles y seguros. El transporte sostenible prioriza opciones de transporte público eficientes y accesibles, como el sistema de metro, autobuses o tranvías. Fomenta el uso de medios de transporte no motorizados, como bicicletas y peatones, mediante la construcción de ciclovías y aceras seguras. Además, promueve la adopción de vehículos eléctricos y la implementación de infraestructuras de carga. Eficiencia energética implementa políticas y regulaciones que promuevan la eficiencia energética en edificios y sistemas de transporte. Fomenta la adopción de energías renovables, como la solar y la eólica, y establece estándares de construcción sostenible para reducir la demanda energética. La gestión de residuos establece programas de reciclaje y compostaje a nivel comunitario. Promueve la reducción de residuos, campaña de concientización y la adopción de políticas que fomenten la reutilización y el consumo responsable. También es importante implementar sistemas eficientes de recolección y tratamiento de residuos para minimizar la contaminación y el impacto ambiental. La conservación del agua implementa medidas para la conservación del agua, como la recolección de agua de lluvia, la reutilización de aguas grises y la promoción de prácticas de uso eficiente de agua en hogares, comercios e industrias. También es importante proteger las fuentes de agua locales, como ríos y acuíferos, de la contaminación y la sobreexplotación. Y luego, la participación ciudadana, que involucra activamente a las comunidades en la toma de decisiones y la implementación de políticas sostenibles. Fomenta la educación ambiental, la sensibilización y la participación ciudadana. Recuerda que el desarrollo sostenible es un proceso continuo que requiere el compromiso de todos los actores involucrados, incluyendo el gobierno local, los ciudadanos, las empresas y las organizaciones comunitarias. Trabajar juntos en la implementación de prácticas sostenibles ayudará a la ciudad a prosperar mientras se cuidan los valiosos recursos naturales de su territorio. Sin más que agregar, agradecemos su audiencia y los esperamos en próximos programas de Grow Media. Que Dios los bendiga y hasta pronto.